Para decirle a la administración de Trump que no vamos a permitir un abuso más. Es un mensaje contundente en el que van los sueños y esperanzas de 400 mil familias y 250 mil niños estadounidenses. Con la suspensión del TPS, muchos tendrían que abandonar el país. Benjamín Cepeda es uno de ellos, por eso demandó al gobierno del presidente Trump. Mis padres son de El Salvador y pues yo tendría que ir con ellos porque soy menor de edad. Hoy en Pasadena, afuera de la corte de apelaciones, la misma que les dio la espalda hace una semana, activistas y familias afectadas anunciaron un último esfuerzo sobre ruedas a bordo de este camión que atravesará el país entero, desde California hasta Washington. Este bus va a recoger todo el país, a unir a la gente que vote, en quién va a ser la persona que va a encontrar soluciones permanentes para estas familias. El futuro de muchas familias que viajarán en el autobús es ahora incierto. Si Amara Cruz y sus tres hijos podrían perderlo todo, por eso están dispuestos a dar la batalla. Hemos dejado una vida, 20 años, hemos estado legales y de repente vas a estar en la sombra. Inmigrantes de Nicaragua, Haití y Sudán son los más afectados. Su protección vence en enero del 2021, mientras que salvadoreños como Orlando tendrán un año más para seguir luchando. Después de ocho días de la decisión, estamos listos para luchar y vamos a luchar hasta el final. El Camión Libertad parte el día de hoy y su primera parada será San Francisco. En total serán 54 ciudades y se espera llegue a Washington el próximo 13 de noviembre con su mensaje de esperanza. En Pasadena, California, Francisco Cuevas.